Hola, ¿qué tal amigos y amigos de Detrás de Cancha? Bienvenidos a esta previa de la Eurocopa 2021 que ya está a horas de comenzar con ese partido entre Italia y Turquía desde el Olímpico de Roma y para ello vamos a estar conversando con nuestros amigos de Posteando Fútbol en Panamá Javier Nieves está con nosotros, periodista venezolano. Javier, ¿cómo estás? Bien, bien, Alejandro. Primero que todo contento de estar acá con ustedes, con la gente detrás de la cancha y muy feliz de ver todo lo que estás logrando y saber que tenemos tantas cosas en común y aquí estamos para hablar de lo que nos apasiona del fútbol. Sí, es así, es así. Me comentaba afuera del micrófono, Javier, que Posteando Fútbol tiene 2018 y ya da ese paso a la televisión en 2020, plena pandemia. Así es, así es. Posteando Fútbol fue una idea creada por mí, porque amo el fútbol, porque soy creyente y fiel de que realmente es el mejor deporte del mundo, apasiona la cantidad de fanáticos y yo soy uno de esos 0.0001% de los fanáticos que existen en el mundo a través del fútbol. Se me da por crear esto, por ver la posibilidad de drenar un poquito también mi vena periodística. Yo estoy en la ciudad de Panamá, me encuentro en Panamá. Como te comentaba atrás de cámara, no puedo hacer televisión y radio en Panamá porque es una opción que nada más pueden tener los nacionales. Y sin embargo, bueno, obviamente mi forma de drenar como buen locutor y comentarista fue a través de las redes sociales, creo, Posteando Fútbol. Comencé con un logo hecho por mí en Canva, para ser honesto y valga la cuña para la gente de Canva, que si quieren que le hagamos patrocinio, que se comuniquen con nosotros. No, Alejandro. De acuerdo. Y bueno, nace con esta opción, luego poquito a poquito fui viendo que había gente interesada en lo que estaba haciendo, comentarios, preguntas, cosas interesantes que yo estaba realmente opinando y la gente le interesaba mucho. Y bueno, hablé con un amigo mío diseñador que se encuentra en Estados Unidos, le pedí el favor si había la posibilidad de crearme un logo sencillo, me hizo el logo de Posteando Fútbol, el que es actualmente. Y arrancamos con este maravilloso mundo de lo que es informar y el periodismo deportivo, sobre todo en la parte del fútbol. Y sí, tenemos prácticamente ya desde el 2018 en Instagram, luego 2019 finales arrancamos en la radio, a través de RadioComunidad.com, lo pueden escuchar en Venezuela y descargarse la aplicación también. Y ahora a través de la señal de SRNTD.live, donde el gran Luis Ojo y el señor Carlos Alberto Hidalgo, reportero, periodista muy reconocido del béisbol venezolano, me dan la oportunidad de llevar Posteando Fútbol a la pantalla de los medios audiovisuales por primera vez. Bien, ya prácticamente un año en televisión, ¿no? ¿Y cómo ha sido hacer televisión afuera y con pandemia? Porque obviamente son dos aristas importantes. Así es, así es. Mira, realmente el reto ha sido complicado, pero no imposible. Yo creo que a veces nosotros, la mejor manera de perseguir tu sueño o de no desprenderte de tu sueño no es seguir durmiendo, sino buscarlo y salir a la calle a buscarlo. Y cuando me dan esta oportunidad, para mí fue la pequeña oportunidad que yo estaba esperando para, por lo menos, llevar esto a otro escalón más, un peldaño más. Y la pandemia, obviamente, era complicado porque estabas en tiempo de cuarentena, no podías moverte de tu casa, tenías un horario específico para hacer dos horas para estar en la calle dependiendo de tu número de cédula. Entonces, todo esto me limitaba a grabar en exteriores, pero debido al tema de pandemia, y como todos lo estaban haciendo, podía también grabar desde mi casa. Así que acondicioné un espacio en mi casa con mi celular y empecé a grabar y hacer mis ediciones a través de la computadora. Sin embargo, cuando ya flexibilizaron un poquito más, agarré y empecé a grabar en exteriores. Me iba en el conjunto residencial de mi casa y grababa todo lo que era parte del programa en exteriores. Y me encantó porque, bueno, obviamente fue un reto, porque en Panamá era temperatura, estamos hablando de puesta en 30 grados y el nivel de humedad es terrible. Y cuando vas a ver, estás en un lugar tan caluroso, pero moverte de un lado a otro, caminando, en el carro, siempre vas a tener como el momento de sofoco. Y tú sabes que has trabajado en estos medios, que bueno, que uno tiene que mantenerse como que en una estabilidad más tranquilo, los equipos, la cuestión, pero se hizo. Se hizo y como te comenté al principio, fue parte de un sueño que tengo todavía y que sigo teniendo y que por la oportunidad que me dieron, no vi la parte complicada, vi más bien la oportunidad y ahí fue que arranqué. En diciembre puedes ver mis programas en YouTube, que tengo un par, y también en las redes sociales y vas a ver que el fondo era mi arbolito de Navidad. Bien, 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 bien. Bueno, para todos los que nos están sintonizando, nos están viendo, las redes de Posteando Fútbol van a estar en la descripción para que también, obviamente vayan hacia allá y disfruten de todo el contenido. Y Javier, te quería preguntar, ¿cómo es el fútbol en Panamá? ¿Cómo se vive? Mira, Panamá está pasando por un momento futbolístico maravilloso. De verdad, tengo que decirlo, tengo 10 años viviendo en Panamá y creo que los últimos años, desde que Panamá por primera vez en su historia clasificó el Mundial de Rusia, fue algo maravilloso. Ha venido de un menos a más impresionante. De hecho, ahorita Panamá acaba de hacer la golea histórica de la CONCACAF colocándole 13 goles por cero al equipo de Anguila. Así es. 13 goles por cero. Acaba de comentar una golea histórica, pero bueno, Panamá, y también aparte de que Panamá ha tenido un crecimiento futbolístico interno, lo que son las canchas, los escenarios deportivos, y el fútbol, y la gente, la afición, está apoyando muchísimo. El fútbol panameño local es muy visto, me recuerda mucho al fútbol venezolano local, donde se llenan los estadios cuando va tu equipo, donde hay barras bravas, donde hay cánticos, quizás no con la misma proporción en todos los equipos, pero sí hay importantes. Y hay algo muy bonito, Alejandro, que muchas personas no saben, en el fútbol panameño hay muchos venezolanos involucrados en la actualidad. Yo los invito a través de mis redes sociales, por lo menos en la parte de Instagram, arroba posteando fútbol, pueden ver la entrevista que le hice a uno de los íconos venezolanos del fútbol, Rafael Mea Vitali, que actualmente está como técnico de uno de los clubes más importantes de Panamá. Así es, y creo que tiene una academia también allá. Tiene una academia de fútbol, y ahorita está empezando también con otro equipo a dirigir. Aparte de eso, el equipo campeón, el equipo campeón, el club campeón de Panamá, el técnico es venezolano. Bien, bien, bien. Sí, nosotros también hemos tenido aquí, bueno, jugadores panameños, algunos que estuvo acá en Yaracoyans, se me fue ahorita el nombre, Góndola, sé que era el apellido de Góndola. Sí, el defensor. También tuvimos entrenadores que hacen vida hoy en Panamá, uno de ellos, Daniel Blanco, que hoy es primer entrenador del Costa del Este, si no me equivoco. Del Costa del Este, exactamente. Entonces, realmente, sí, yo creo que... Tuvimos también, sí, hace muchos años al rusito Barahona, que creo que marcó una época, para mí, pues en el caso del Caracas Fútbol Club, marcó su tendencia, su tendencia, y fue muy reconocido en Venezuela. Barahona, cada vez que pisaba el estadio olímpico, se reventaban las gradas, gritando Barahona, 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 y eso es algo que él aquí en Panamá, lo reconoce, reconoce a Venezuela como su segunda patria. Bien, bien, bien. Y bueno, y creo que si no me equivoco, Saúl Maldonado, que fue técnico de uno de los clubes de la Liga Panameña, también estuvo con la selección. Exactamente, exactamente. Ahorita hay un preparador físico, se me escapa el nombre, porque es nuevo, es venezolano, pero hace vida en España. Ok. Entonces, nació en Venezuela, pero desde pequeño se fue a España, y es ahorita el preparador físico, el segundo preparador físico de la selección panameña. Pero es venezolano. Bien, 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 que bueno. Sí. Mucha presencia, como dices, venezolana en Panamá y en su fútbol. Eso, obviamente para el crecimiento del fútbol en zona es positivo. Panamá tiene un juego importantísimo ahorita contra Curazado, donde el técnico que va a estar dirigiendo la selección de Curazado es nada más y nada menos que Patrick Kluber. Sí, y no sé si también estaba Goodkilling, o estuvo antes. Lo que pasa es que no pudo asistir a la convocatoria, y el segundo técnico era Patrick Kluber, y está tomando en modo interino el equipo de Curazado. Ah, bien, con razón. Y bueno, creo que Curazado también ahorita, ahorita viene bien. Está ante, ante la puerta de la historia prácticamente. Exactamente, exactamente. Así que Panamá tiene que ganar este partido para ya estar tranquilo y empezar a competir con la creminata del fútbol de la CONCACAF, que es México, Estados Unidos, y el resto de los equipos que lo conforman. Porque ahora con el nuevo cambio de la CONCACAF, hicieron una nueva estructura en la clasificación, donde segmentaron un poquito los países del Caribe, y en la parte del Caribe colocaron a Panamá, y Panamá le toca jugar contra Dominicana, Martínica, ahora toca con Curazado, y ahora también le va a tocar, si pasa hacia la siguiente fase, que estoy seguro que sí, ya le va a tocar un poquito más apretada con Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua. Claro. Tenemos un solo jugando también en el fútbol, nicaragüense, Jiménez, creo que es el apellido, o Moreno, no recuerdo Moreno, Moreno es el apellido, y está jugando en la sección de Nicaragua. Bien. Así, así, así es Jaime Moreno. Jaime Moreno. Bien, Javier, ¿qué te parece si comenzamos a hablar de estos grupos de la Euro? Que no sé, Buenísimo. Que no sé si, a lo mejor de este lado, hacia estos lados, este, el tema de la Euro, está un poco apagado, está un poco eclipsado por todo lo que ha rodeado a la Copa América, si se juega, si no se juega, los equipos que irán y demás, este, pero aún así, creo, que esta Euro es de la más, es más competitiva que la última, ¿no? La del 2016, me parece. Totalmente, totalmente, y esto tomando en cuenta de que ahorita, creo yo que el segmento élite del fútbol europeo está regado por muchas partes de esta competición, o sea, hoy en día, tenemos equipos, diferentes equipos, con estrellas, campeonas del mundo, y campeonas también de la UEFA Champions League, diferentes del fútbol europeo, actualmente, yo veo una, anteriormente, o creo que hace unos años atrás, creo que Alemania siempre tenía ese, ese, como quien dice, ese pulso ganador, esa vena ganadora, o ese, o quizás esa chapa, o esa medalla de favorito, hoy en día, bueno, obviamente, indiscutiblemente Francia, para mí, uno de los favoritos, pero tenemos una Inglaterra que va con un equipazo, este, más allá, más allá de las bajas que pueda tener España, porque veo a España con diferentes bajas, que son notables, el caso Anzou Fati, que es un jugador, un jugador referente para la selección española, el caso Sergio Ramos, que bueno, que ya sabemos que no va, pero por un tema de salud interno, de que no puede ser forzado, y ahora busqué con este, con este tema de COVID, que le acaban de dar positivo, jugarán los primeros partidos, este, sin, sin referente, y sin embargo, ves la alineación de España, y tú dices, tienen equipo para, para salir adelante, tienen equipo para, para llegar al, al juego, pero cuando, la fase eliminatoria, Turquía, tú dices, bueno, sí, exactamente, cuando tú ves Turquía, tú dices, bueno, Turquía, Turquía tiene jugadores en Getafe, jugadores en el Milan, jugadores en la Juve, jugadores en el Liverpool, que están dando la talla, y, y, Italia no la tiene tan sencilla, primero, por, ya, ya sabemos qué pasó en Italia, en las eliminatorias del Mundial a Rusia, y, segundo, el, no es un secreto para nadie, que el fútbol élite en Europa, donde está Italia, Italia ha desmejorado mucho su fútbol, creo que sigue siendo, los grandes de Europa, pero, hoy en día, lo que es Alemania, Inglaterra, están encabezando, lo que es el fútbol élite, en Europa, es así, y hablando de Italia, tenemos ese grupo A, Javier, con, precisamente con Italia, Suiza, Turquía, y Gales, antes de meternos con Italia, no sé qué opinas tú, Suiza, es un equipo que, habitualmente, puede meterse en la pelea, pero no, colectivamente, pero por nombres, quizás no destaque mucho, históricamente, Chaka, Chaka, Shakiri, alguno que otro jugador por allí, pero colectivamente, es como hace más daño, tú sabes que, históricamente, para mí, Suiza, es como decir, el Uruguay de Sudamérica, la garra, la garra charrúa, que decimos al Uruguay, yo a Suiza lo veo, con esa imagen, es ese, es ese equipo que llega, sin decir, sin hablar, sin encabezar los, los periódicos, pero te pueden dañar la eliminatoria, o te pueden dañar el, el grupo, primero, porque el estado físico, el equipo suizo, y que he tenido la oportunidad, de ver los partidos, que han tenido en un estado físico, yo, yo veo a esos pelados corriendo, porque son gente joven, son mucha gente joven, en ese equipo, obviamente, estábamos acostumbrados, a ver a, a Islatan, y ese tipo, y ese jugador, que era tan referente, pero hoy en día, tú ves al equipo de, de Suiza, y tienes pura gente joven, que hoy en día, te puede correr, de un lado a otro, los 90 minutos, y se ven como si, acabaran de entrar, entonces, el fútbol de Suiza, puede ser un fútbol, muy rápido, y porque yo le veo, no le veo posibilidades, obviamente, en el grupo, no es que no se las veo, ni se las veo, ni se las quito, puede ser una sorpresa, para todos, pero uno de los, de los ganchos, que tiene, en referencia, con el resto, de los, de los, que conforman, el grupo A, es que el equipo de Suiza, aparte de tener jugadores, muy jóvenes, y muy veloces, el equipo de Suiza, tiene algo importante, que es, la técnica, del contragolpe, es un equipo, que está acostumbrado, a jugar al contragolpe, romper líneas, un pase adelantado, y tener a ese jugador, delantero, rápido, que puede encarar, y hacer el gol, en equipos como Italia, que está acostumbrado, más al toque, que te ponen un bloque, de cuatro defensas, que estoy seguro, que Italia, va a salir con tu tía, con un 4-3-3, estoy 100% seguro, cuando te consigues, con Suiza, porque ellos no te van a jugar, con cuatro defensas, o te van a jugar con dos, te van a jugar con la defensa, pero te van a jugar con dos carrileros, que te pueden ser, laterales fácilmente, y te pueden ser también defensas, porque tienen la posibilidad, de subir y regresar, entonces, el juego de contragolpe, de Suiza, yo lo veo muy marcado, para este grupo, es casi que, que jugar a lo fácil, no, o sea, los suizos, realmente no se complican, generan cuando tienen que generar, y marcan cuando tienen que marcar, así de sencillo, y hablando de sorpresa, no sé, porque me hace, me hace mucho rollo el tema de Turquía, ¿no? Porque como decía, tiene jugadores, puntuales, muy buenos, Charanoglu, Gilmaz, son los que, lo que se me viene a la mente, pero, puede ser una selección, sorpresa, que quizás, le dé para llegar a los octavos de final, ¿no? Quizás puede complicar, equipos como Suiza, como Gales, no sé si Italia, pero, los turcos se ven, para esta competencia, se ven bien. Mira, Turquía, tiene, tiene, para mí, tiene una, uno, de toda la parte del grupo, tiene como el equipo, con, con figuras en diferentes ligas, este, Gales también lo puede tener, Suiza también, sin embargo, eh, sus jugadores juegan, en los, en las primeras ligas, o en las primeras ligas, de los equipos de, a nivel nacional, no juegan ni en segunda división, juegan en la primera división, de cada una de sus ligas, entonces, este, yo, yo creo que, los turcos fácilmente, pueden complicársela, sobre todo a Gales, y, te lo, te voy a, a ser muy honesto, podría decir que se las pueden complicar, a Italia también. Muy bien, muy bien. Yo no, yo no veo tan favorito a Italia, en este grupo, como muchos, obviamente el peso italiano, el tema de Italia, para mí, si lo, si lo veo a nivel personal, históricamente, Italia, me encantaría, clasificar a como cabeza de grupo, como primero de grupo, sin embargo, no lo veo tan sencillo, ahí yo veo una, una pelea, entre Turquía y Suiza, que, que podrían echarle, como quien dice, y decimos en Venezuela, la broma a Italia. Sí, y hablando de este grupo, creo que coincidimos, en que el más débil, es Gales, aupados por su principal estrella, Gareth Bale, que también, sabemos que los últimos años, ha venido de menos a más, perdón, de más a menos, y, y que, por más que, que haya hecho, haya logrado algo, con el Tottenham, a nivel, individual, está lejos, de su nivel, ¿no? y creo que eso afecta, notablemente, a la selección de Bélgica, que se apoya, precisamente en, perdón, a la selección de Gales, que se apoya, precisamente en Bale, y también lo que ha pasado, con el técnico, con Ryan Giggs, creo que también, eso ha afectado, no es la Gales, que pudimos ver, sorpresa, precisamente, en 2016. Exactamente, fíjate que, con el tema Gales, y el tema Gary Bale, ahí pasa algo, es lo que puede pasarle a Portugal, se van a recortar en su estrella, que es Cristiano Ronaldo, en Portugal, con todo y que, el equipo de Portugal, si puede ver la alineación, es un pura gente joven, y nueva, esta misma dinámica, puede pasar en Gales, la diferencia, es que Cristiano es Cristiano, y Gary Bale, es muy bueno, pero no llega a un Cristiano, entonces, creo que, es el equipo para mí, sí, posiblemente que, no me gusta decir, es débil, pero si es un equipo, quizás con las posibilidades, más escasas, de poder clasificar, en la alineación, ahora todo puede pasar, Gary Bale, ha demostrado, cuando se pone la camisa de Gales, otro Gary Bale, o sea, es otro, pero, yo creo que ahí, el acompañamiento, el equipo, va a marcar un factor importante, de que puedan dejar salir, el mejor Gary Bale, porque, para mí, Gary Bale, tanto en el Tottenham, como en el Real Madrid, cuando arrancó en el Madrid, fue un jugadorazo, y como tú ya lo dices, una vez empezó a mermar, a mermar, a mermar, a mermar, que para mí, fue verse opacado, por Cristiano, y, y, igual va para el Tottenham, y arranca con un, con un inicio de temporada, los primeros partidos, pero luego, nuevamente cae, pero lo que se ha demostrado Bale, es que, cuando se pone la camisa de Gales, lo, lo tiene, o sea, cambia totalmente el chip, y él sabe, que en ese, en ese país, y en su, en su país, en su selección, él es el referente, no hay un Cristiano, no hay, no está Mourinho, en su momento, que le esté pegando, con otro blanquillo, le esté diciendo, tú eres uno más, simplemente, tiene, sabe que su selección lo aprecia, y que la selección de él, depende, la selección de Gales, depende del, el estado anímico, y físico, en el que esté Gary Bale, sin embargo, sigue jugando el golf, sigue trabajando, de manera muy poco, para mí, una manera un poco ortodoxa, en trabajar, donde, se aferra, a un estilo de juego, o a un estilo de trabajo, que yo creo, que puede pasarle factura, y el tema del golf, que bueno, que ha sido un inconveniente, para los futbolistas, jugar golf, en el movimiento de cadera, el movimiento del, que la gente dice, no, que está jugando el golf, no, el golf tiene su técnica, cuando combinas las dos técnicas, una de las dos, puede verse mermada, y está claro, que la que se está viendo mermada, es la técnica futbolística, del jugador, te pregunto, brevemente, ¿crees que se retira, después del Euro, Gareth Bale? No, no creo, no creo, Bale, tiene, la, pienso yo, la idea, de que con Ancelotti, jugará con el Madrid, ¿crees que se quede entonces, con el Real Madrid? Aunque yo no creo, yo creo que, sí, él va a hacer el intento, de quedarse con el Madrid, él va a presionar, para quedarse con el Real Madrid, para jugar, esta temporada que viene, con el Real Madrid, por eso dudo mucho, que se, que se deslinde, ahora, si no se queda con el Madrid, yo creo que ahí, sí podría, él pensar en un retiro, Ok, ok, comparto, por lo menos, creo que Ancelotti, tiene la, la intención de, como dicen, de recuperarlo, ¿no? Para, para la causa blanca, ¿no? También, añorando lo que, por lo que hizo Bale, esos años con, con, con Ancelotti, te pregunto, ahora sí, Italia, es una Italia que, si no me equivoco, no vemos, exactamente, desde la Euro 2016, ya, tenemos ya, cinco años que no vemos, en competencia internacional, ha venido muy bien, con Roberto Mancini, eso no hay que negarlo, pero hay que verlo, ¿no? No. En competencia como tal, ¿qué podemos esperar de esta Italia? Este es su prueba de fuego, este es su prueba de fuego, es su prueba de fuego para él, él sabe que tiene una deuda con Italia, y él sabe que este va a ser el momento de, o sea, Italia tiene una deuda con su país, y es el momento de, de cambiarlo, yo veo a un Italia muy bien, con, con unos defensas muy referentes, como es el, el tema de Banucci, de Banucci, de, también tiene también, el delantero que está jugando en Italia, se me escapa, Belmen, Belmen, se me olvida el nombre ahorita, no, se me escapa, tiene jugadores, Belmoid, tiene jugadores importantes, que están haciendo, en su liga, y a nivel internacional, partidos importantes, Italia va con un buen equipo, equipo joven, ojo, esto es otra cosa, ya no, no tenemos el equipo, donde siempre había, un jugador, y hoy en día, creo que es que el INI, el más, el más referente, del fútbol italiano, ahí, con más, con más, dos defensas importantes, para la selección, que, que estoy seguro, que son hoy en día, el referente, pero relativamente jóvenes, no son viejos, son jugadores, que han venido explotando, en las últimas temporadas, entonces, Italia viene con equipos, jugadores que están en el Atalanta, y ya vimos lo que pasó, con el Atalanta, ya vimos que hizo el Atalanta, en la temporada, de la liga italiana, en la serie, importantísimo, yo, yo, yo veo que Italia, yo creo que Italia clasifica, no siento que Italia, va a pasar por encima, a Turquía, a Suiza, a Gales, pero creo que, que clasifica con lo justo. Una característica de esta, de esta, de esta Euro, o por, o por lo menos, que podemos ver en la Euro, y en los equipos europeos, es que hay muchas selecciones, por decirlo, pequeñas, pero que tienen una gran estrella, este, no es el caso de esta Bélgica, ni esta Dinamarca, que vaya arrancando el grupo B, pero eso lo vamos a, eso, eso lo voy a, lo, lo hablamos un poquito más adelante, porque hay selecciones también, por ahí, como, como Austria, como Macedonia, que tienen eso, tienen una gran estrella, para, para una selección chica, pero hablando de este grupo B, tenemos a Bélgica, que para mí es una, debería ser una de las favoritas, creo que ya es, ya es hora, Dinamarca, así es, Finlandia, que tiene jugadores interesantes, y Rusia, que también, aunque es un incógnito, también los últimos partidos, ha demostrado que, que puede dar pelea. Ya vimos como Finlandia, se clasificó al Mundial de Rusia, no sé si recuerdas, o sea, Finlandia, Finlandia, es en la fuerza Apache, que no puede ser subestimada, sin embargo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que Bélgica, tendría que ser el favorito, y, y si nos vamos por, por, por historia, y por, y por, por años, podría ser que Rusia lo acompañe, pero es que yo no puedo, no puedo ver a Finlandia, y a Dinamarca, como rivales débiles, son dos muy buenos rivales, sí, Dinamarca viene jugando bien, Dinamarca viene jugando muy bien, este, sabemos que su, que su referente, que juega en el Barça, no es tan, 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 tan importante, pero forma parte del equipo, y, 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 y puede hacer, cosas impresionantes, demostró jugando, ser un delantero, eh, donde, sin pensarlo, te puede salvar un partido, como dice en España, te puede salvar los muebles, entonces, es un equipo, para mí es el equipo que de repente está como que mejor distribuido, y junto con el A, ni hablar del F, que es una locura de grupo, ya lo hablaré más adelante, pero, pero, sí, mira, yo, yo veo a, a Bélgica como, con favorito, y yo voy a ponerle mi, mi, mi monedita a Finlandia, aunque parezca extraño. Sí, y a esta Bélgica, que lo decimos, yo, considero desde el Mundial de Brasil, tiene muy buen equipo, pero creo que quizás ya, siete años después, eh, ya el tema de, de la edad, el desgaste, ¿no?, de los propios jugadores, quizás venga pesando, ¿no?, a pesar de que sigue manteniendo esa base, y que sigue manteniendo un muy buen equipo, pero a esta Bélgica, tú, Javier, ¿hacia dónde crees que llegue?, ¿hasta dónde crees? Bélgica tiene un muy, un muy buen portero, extraordinario portero, referente en el fútbol, entonces, yo puedo, yo creo que, de clasificar a Bélgica, Bélgica podría llegar a octavos de final, todo va a depender de contra quién, todo depende de cómo califique, y contra quién le toque jugarse, pero, pero, por ejemplo, un Bélgica-Italia, pongamos un ejemplo, creo que le toca, suponete que Bélgica pase de segundo, y creo que, fue a grupo, fue con grupo, con grupo, ah, cierto, no recuerdo, creo que sí, ya lo vamos a, a verificar, pero, creo que sí, ya te digo, no, no me sale, no me sale, pero creo que sí, le toca verse con Italia, con, 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 equipos, por ejemplo, vamos a poner, el B con el A, sino el B con el F, cualquiera del F, te puede cambiar la vida, total, Dinamarca, perdón, Bélgica, tiene que clasificar de primero, de primero a su grupo, para vérselo un poquito más tranquilo, es así, porque le puede, le puede tocar, le puede tocar Turquía, le puede tocar, este, no sé, otro, equipos más sencillos, si es con el grupo A, y la, y lo que hemos hablado, funciona donde Italia pasa de primero, y Turquía pueda pasar de segundo, o Suiza, o, o, o Gales, yo si soy de, de Bélgica, prefiero verme con Turquía, con Suiza y con Gales, que verme con Italia, porque Italia clasificando primero en su grupo, los italianos tienen algo, se crecen, entonces por un punto más complicado, la eliminatoria, ¿no? Es así, Grupo C, Austria, Países Bajos, Macedonia del Norte, y Ucrania, Países Bajos, lo, la que antes era, era Holanda, es, Holanda, el favorito, es el favorito, pero, de India, Macedonia, y Ucrania, tienen, tienen, equipos interesantes, que pueden complicar, mira, yo creo que Holanda, en su grupo, tiene el deber, de clasificar de primero, no, no, no debería pasar, absolutamente, nada, creo, yo estoy viendo la Holanda, de cuando, Koeman, creo, disculpa, disculpa Javier, creo, que con esta Holanda, es más, es muy similar, a lo que hemos visto, con Italia, ¿no? Equipos que se han, es un equipo que se ha perdido, grandes citas, y que tienen que demostrar ahora, exacto, tienen que demostrar ahora, y, el fútbol holandés, o los jugadores, en Holanda, están, demostrando, en las ligas, en equipos como el Barcelona, la Juve, que son equipos, importantes, y que, que están, prácticamente, que esos jugadores están destacando, tienes a un Frankie de Jong, para mí, es, de lo mejor que tiene Holanda, tienes en la defensa, de Lipp, es, extraordinario, tienes un Memphis de Pai, que es un killer, está un killer, balón que toca el área, balón que mete, entre los tres palos, entonces, yo creo que Holanda, en este grupo, que le corresponde, que le acaba, que le acaba, le tocó, yo creo que la pelea, está, el segundo puesto, yo, espero que sea así, porque es una gran decepción, aparte, no sé cómo está trabajando, el nuevo técnico de Holanda, pero cuando, Koeman, era el, el entrenador de Holanda, tú vayas jugando a Holanda, en los amistosos, con las previas, y Holanda, era una máquina de juego, era, pasa mucho, lo que le pasaba, lo que te comentaba hace rato, de Suiza, tienen, una preparación, una preparación física, brutal, yo creo que, para mí, Holanda es, Holanda es candidato a clasificar, sin ninguna duda, de primero de su grupo, y se puede meter, hasta los cuartos y semifinal, para mí, fíjate que Holanda, Holanda, en los mundiales, quizás el mundial pasado, no fue lo mejor, pero Holanda, siempre se mete, entre los primeros cuatro, históricamente, es así, creo que, el único fallo, o el único punto débil, que yo diría, que le veo, a esto Holanda, más allá de que, de las, de los jugadores bajas, bueno, Van Dijk, Donny Van de Beek, es el tema, de dirección técnica, y es que, Fran de Boer, más allá de que, mantiene, el trabajo que, que ha hecho Koeman, cuanto a, a grupo, y demás, no termina de dar, con la tecla, no se le ve tan, tan sólido, en ese juego, a Holanda, como, como veces anteriores, y Fran de Boer, tiene dos procesos, ahorita que, que se me viene a la mente, que le fue muy mal, hay una realidad, sí, Inter de Milán, y a Clante United, le fue muy mal, al técnico holandés, y quizás, fue demasiado premio, ¿no?, esta selección de, esta selección nacional, pero, ahí está, ¿no?, y creo que, más allá de todo, creo que, el punto débil, termina siendo, él, de Boer, totalmente de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo, la selección holandesa, marca un antes y un después, de Koeman, tú, veías a la selección holandesa, jugando cuando la época de Koeman, y, y, otro tipo de cosas, y, veías a la selección holandesa, jugando ahorita, actualmente, que aunque tiene grandes figuras, como tú ya lo has dicho, este, quizás, a nivel técnico, de planteamiento deportivo, de estrategia, no está siendo, el, el mejor planteamiento, creo que está, le está, le está, le está pesando mucho, la salida de Koeman, a este equipo holandés, sin embargo, creo que, que, tienen equipo, y tienen, tienen jugadores, que pueden marcar la diferencia, y que pueden, resolverte el problema, el cambio, un problema técnico, lo pueden resolver, los jugadores, pero sí, coincido totalmente contigo, coincido totalmente contigo, siento que esa es la, como que dices, de esa pata cogea a Holanda, en esta Eurocopa. de los otros equipos, que pelean, y se pueden pelear, este segundo puesto, hipotéticamente, Austria, que tiene, a su gran figura, David Lava, que de hecho, bueno, le va a venir emocionado, ¿no? Porque acaba de, de firmar con el, de fichar con el, con el Real Madrid. Sí, Macedonia del Norte, que es una de las grandes sorpresas, de las eliminatorias al Mundial, y por, por supuesto, para, para este Euro, con Goran Pander, 37 años como, como su máxima figura, y Ucrania, que con Chechenko, termina de dar precisamente en la tecla, y Ucrania puede hacer mucho daño. Yo creo que, para resumirte un poquito, lo que puede pasar en este grupo, yo creo que, que Holanda y Ucrania, se, se tienen que meter. No, no veo una Macedonia, tan fuerte, es una, es un equipo sorpresa, pero, no puedes demostrar nada más, en la eliminatoria, en los partidos amistosos, tienes que demostrar, en este tipo de juegos, entonces, yo podría decir que, Macedonia puede, tener muchísimas oportunidades, curar un poquito más, a los jugadores, a lo mejor me equivoco, ojo, porque el fútbol es así, y para eso, somos comentaristas deportivos, porque nos podemos equivocar, pero, pero Macedonia es un equipo, muy, muy, que le falta madurar, en muchos aspectos, en línea, en el, en el tema de recuperación de balón, pero Macedonia, yo no tengo la oportunidad, de seguir el 100%, pero el centro de Macedonia, es muy inestable, la sala de máquinas, el equipo es muy inestable, pierde mucho balón, y, y cuando, cuando tú juegas prácticamente, con una defensa, y buscando pases, la defensa, el delantero, sin pasar por la media, es porque realmente, tienes un problema importante, que hacer, y Macedonia está, por ahí, y ojo, no es porque los jugadores, sean malos, sino que les falta madurar, un poco más, a esta selección, por eso yo estoy, yo considero, y creo que, que pienso, y estoy prácticamente seguro, que Holanda, y, y Ucrania, serán los, los clasificados en esta, y, partidazo Ucrania y Holanda, por cierto, partidazo. Sí, coincido, llegamos ya a la mitad del, de la fase de grupo, y tenemos en el grupo de, Acroacia, República Checa, Inglaterra, que, siento que es una de las favoritas, y Escocia, hablando de esa selección inglesa, muchos jugadores joven, pero hoy, contrastados, Mason Mount, Foden, Jack Grealish, Harry Kane, Harry Kane, un poquito más mayor que ellos, pero, termina siendo, como digo, una selección joven, pero que tiene mucho tiempo, trabajando, y, creo que este, este fue su momento, para que, Gareth Soccer, termine de dar con, con la tecla, de esta selección, y demostrar, ¿no? lo que viene siendo, Inglaterra, en torneos juveniles, y terminar de dar el golpe, en la selección mayor. Te, te quiero comentar algo, sobre Inglaterra, que, estuve, y, investigando un poquito, realmente, no, no, no al cien por ciento, de conseguir la información, pero si tú ves la selección inglesa, hoy en día, muchos de los que están dentro, de la selección inglesa, sin hablar, obviamente, sobre Harry Kane, y, y la cantidad de Foggin, que son, son jugadores, la mayoría que conforman, la selección inglesa, contra Venezuela, en el Mundial Sub-20. Es así. Si, 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 si analizas, realmente, fue la final, Venezuela, Inglaterra, muchos jugadores, de Inglaterra, hoy en día, que están, pelearon la Euro, jugaron con Venezuela, en el Mundial Sub-20. Y por eso, y por eso, lo hemos de proceso, porque ganaron un Mundial Sub-17, ganaron un Mundial Sub-20, y bueno, creo que ya es momento, de terminar de dar el golpe, en la selección mayor. En el último Sub-21, no ganaron, pero, termina, se termina viendo, ese crecimiento, ¿no? del fútbol inglés. Ahora, yo, yo te voy a decir algo, y a lo mejor voy a sonar, muy nacionalista, pero yo, más que Inglaterra, haya ganado, el Mundial Sub-20, creo que Venezuela, porque le regaló a Inglaterra, el Mundial Sub-20. Estoy totalmente de acuerdo. Un penalti, no lo convertimos, lo puede pasar a cualquiera, pero sin aportar el penalti, que, obviamente, le pasa a cualquier gran jugador, y no podemos jugar, a este muchacho, que es un muy buen futbolista. Pero sí, sí, Venezuela tuvo muchas oportunidades, que no logró concluir, que bueno, lo hablaremos en otro programa, pero lo bonito de esto es que tú has dado en el clavo, y has dicho algo importante. Está una selección madurando desde hace mucho tiempo, y hoy es el momento de formar, que hoy he mostrado en la UEFA Champions League, donde la copa de que se iba para Inglaterra, se iba. Más allá de cualquier cosa, la copa iba, en la final, iba a estar en Inglaterra, o el Chelsea, o el City, pero sería inglesa, y contó, y que Inglaterra, en los octavos de final, clasificó, no fue el país con más clubes clasificados, quedó con tres clasificados, si no me equivoco, fue de tres que clasificaron, dos llegaron a la final, entonces ya tú dices, el Liverpool fue expulsado, entonces tú dices, wow, viene dando, a nivel de clubes, viene dando unos cambios, si bien es cierto, no podemos jugar, porque son jugadores internacionales, pero cuando nos vamos al, estás comentando tu, sub 17, sub 20, sub 21 ahí, y ahora llegan con estos, con estos jugadores importantes, para mí, de todos los equipos, Inglaterra es el favorito, a ganar la Eurocopa, y un detalle, por ende clasifica, de su grupo, y un detalle no menor, Javier, que yo creo que esto puede, aumentar las ganas, el darle más ánimo, a la selección inglesa, las finales en Wembley, no pierden, no pierden, no pierden, no pierden, no pierden, en su casa no pierden, y bueno, te lo digo, el único título, que han obtenido, a nivel de selección, es el Mundial del 66, lo hicieron también, en Inglaterra, y quizás, ese puede ser, el gran aliciente, en esta selección, de volver a coronarse, campeón, de un torneo internacional, en su casa, así es, así es, así es, Inglaterra, tiene, todo a su favor, para quedar campeón, de la Eurocopa, todo, tiene equipo, tiene técnico, tiene cuerpo técnico, tiene, fanaticada, y aparte, tiene su casa, en la final, y está en un grupo, que no es tan complicado, conociendo el nivel, que ellos pueden tener, ojo, como te digo, este fútbol, lo que digamos, lo decimos, puede pasar, uno no tiene ni idea, que pueda suceder, pero, si nos vamos a la realidad, yo creo que la mesa, está servida, para que Inglaterra, levante, la Copa, de la Eurocopa, de este año, sin ninguna duda, es así, y si revisamos este grupo, Croacia, que viene de ser subcampeona, del mundo, en 2018, República Checa, y Escocia, creo que el segundo puesto, lo van a disputar, tanto Croacia, como República Checa, pero, a esta Croacia, le veo, un poco, lo que le veía, lo que le veo a Bélgica, ese desgaste, del grupo, porque quizás, esta Croacia, aunque mantiene la base, del 2018, que fue finalista, no, no termina, o no mantiene el mismo potencial, no, que pudiese, que pudiese dar. Así es, así es, mira, el tema, el tema es importante, porque, al igual que, quizás, Gary Bale, en Gales, y Cristiano Ronaldo, en Portugal, Croacia, tiene muy buenos jugadores, pero, todo va a depender, de cómo esté Modric, ese día, y Rakic, son piezas fundamentales, y claves, para, para que el equipo, Croata, pueda alzarse, con una victoria, sin embargo, la gente, que, creo que Lucas Modric, es el ejemplo, de que tiene que acabarse, en este mundo, del fútbol, los, los, los peyorativos, o, o, la circunstancia, de decir, de que, el fútbol, tiene una edad, hasta los 30 años, es mentira, ha quedado demostrado, con Cristiano, con Messi, con Lucas Modric, que, el fútbol, mientras tú hagas, y ames lo que haces, vas a hacer, Modric, Modric, para mí, es uno de los mejores jugadores, más completos, de fútbol, que yo puedo haber visto, y ojo, ojo, muchos dirán, bueno, que el Madrid, señores, yo, realmente soy, del Barça, yo, yo soy una persona, que yo fijo postura, yo no soy, de las personas, que no, que yo quiero esconderme, porque no, 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 yo hablo claro, yo le voy al Barça, el Barça es mi equipo, pero a mí me encantaría, tener a un Modric, a un Modric, en el Barça, o sea, de verdad que sí, me encantaría, es un gran jugador, un extraordinario jugador, pero, suele estar bien, a veces, y suele ser, intermitente, y Rakitic, es lo mismo, es muy buen jugador, extraordinario, hizo maravillas, me dio muchísimas alegrías, con el Barça, y le da, le da muchas alegrías al Sevilla, ahora nuevamente que regresó, sí, pero, es intermitente, por eso es que, lo veo fuerte Croacia, lo veo importante, pero no pueden equivocarse, los dos referentes de ese equipo, no pueden equivocarse, República, Checa, y Escocer, como dos veces, realmente, con República Checa, no tengo mucho conocimiento, no he visto mucho, sin embargo, con Escocia, es un equipo, al estilo, Finlandia, Dinamarca, que, que vienen ahí, haciendo cosas, con gente joven, con gente buscando la posibilidad, y que, van relajados, van tranquilos, saben que no son favoritos, saben que tienen buen fútbol, saben que son rápidos, y saben que, ese peso, de ser el favorito, no está con ellos, que podrían dar, una sorpresa, totalmente, totalmente de acuerdo. Y quizás, en este, en este tipo de torneo, esas cualidades, como dices tú, de ir tranquilo, de saber lo que, que pueden hacer, lo que tienen que hacer, quizás, esas son de las cosas, que más juegan a favor, de República Checa, he leído mucho, que, que, que se le ve como una de las grandes sorpresas, pero creo que, este segundo puesto, va para Croacia, eso sí, tiene que demostrarlo, como decimos, en el, en el campo, y no se pueden descuidar, tienen que tener una buena tarde, totalmente, 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 en el grupo E, Javier, Polonia, Eslovaquia, España, y Suecia, creo, que el favorito, termina siendo España, por supuesto, no sé si le alcance, para más, al equipo de Luis Enrique, pero para este, para esta fase de grupo, creo que es el principal candidato, entendiendo que, aunque Polonia, y Eslovaquia, mantienen a sus grandes estrellas, como son, Lewandowski, y, Marek Hansik, Suecia, perdió a su gran estrella, por, por lesión, que es, Latan Ibrahimovic, y Zlatan, Ibrahimovic, entonces, creo que ahí, ahí, aumenta el favoritismo de España en este grupo, para mí, para España, es el gran favorito a clasificar, tiene muy buen equipo, sin embargo, no ha demostrado en los juegos previos que ha tenido, en los últimos dos, tres juegos que ha hecho, no ha demostrado ser un, un, muy contundente, yo, parece mentira, aunque son países que se escriben muy parecidos, pero, pero son diferentes, yo creo que a Suecia, le pasa exactamente lo mismo que a Suiza, ¿me entiendes? son, son, son equipos, este, interesantes, son equipos que, como tú bien lo dices, Suecia, perdió a su gran estrella, que es Zlatan Ibrahimovic, sigo pensando que, la preparación física que ha demostrado Suecia, en cada partido, ha sido extraordinaria, España tiene que tener cuidado con Suecia, tiene que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque, puede, puede llevarse una sorpresa. No, y que, y que todavía más allá de que, de que le falte Zlatan, mantiene jugadores interesantes, claro, está, está por ver si, si termina llegando Kulusevski, a la, a la copa, pero mantiene jugadores como Emil Fosler, que maneja muy bien la media cancha, ¿no? y termina, y ha terminado siendo, siendo ese, ese pilar fundamental dentro del equipo sueco, ¿no? En esta era, pre Zlatan, nuevamente. Exactamente, sí, sí, yo, honestamente, yo, 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 yo soy muy creyente de, de, de Suecia, por el tema de que, bueno, cuando, Zlatan normalmente suele ponerse esa capa de superhéroe, y ha demostrado una temporada en el Milan, impresionante, o sea, vuelvo y repito, es la, es la viva razón de que el fútbol no tiene edad, es así, es una persona, es un referente y un tipo físicamente preparado a nivel de estructural, como deportivo, como mental, obviamente con su, con su aire de grandeza, que a muchas personas quizás puede afectarle, sin embargo, yo creo que forma parte de su personalidad, y, y él se siente, y Zlatan se siente, es que está por encima de Cristiano y Messi, pero años luz, entonces, tú dirás, wow, qué loco que, no, que simplemente se lo cree, y esa vibra que, que, que él hace en el camerino, se le contagia a todo su equipo, aquí no hay ningún, aquí no está jugando conmigo, somos los mejores, no sé qué, lamentablemente tienen esa gran baja, muy gran baja, para, para el equipo, pero, como tú lo dices, no, no es el único, no, hay, hay grandes jugadores que, en Suecia que, pueden dar la talla, habría que esperar, no, a ver qué, qué sucede. Y Polonia, y, perdón, Polonia y Eslovaquia, cómo, cómo, cómo los ves para este grupo? Realmente, para serte honesto, podría ser, Eslovaquia no, 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 no lo veo muy, muy favorable, yo creo que, si hablamos de un, de un, imposible candidato, eh, a titubearle el puesto, a Suecia, o a España, sería Polonia. Sí, y enfocados también, en que, Robert Lewandowski, pueda mantener ese ritmo obligador, que se le vio en la temporada, con el, con el Bayern Múnich. El tema es que, fíjate, ahí, ahí pasa algo, ¿no? Con el tema de España, por ejemplo, y en el caso, en el caso de Polonia, España, realmente tiene muy buena, muy buena selección, por nombres, pero, sigue la carencia, de ese Lewandowski español, que no existe, falta ese, 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 ese delantero, matador, killer, que pueda, hacer que España, coloque, Polonia, al contrario, tiene a este gran killer, que no falla, de cabeza, de lado a izquierda, de donde venga, donde le pega al arco, y hace gol, ahí no tiene una carencia defensiva, ¿entiendes? Entonces, una cosa, eso compensa a la otra, sin embargo, vuelvo y repito, Polonia le puede complicar la vida, a Suecia, yo le pongo mi, mi ficha a Suecia, porque, porque bueno, por la, por el, por el cariño que le tengo, porque me ha gustado, porque ha demostrado su equipo, pero, pero, y, y, y pasa con Polonia, lo que puede pasar con Turquía, es un equipo más, colectivo, ¿me entiendes? Polonia quizás va a jugar más, hacia Lewandowski, a esta, no tiene ese, ese problema, sí, a esta España, Javier, que como decimos, es una España joven, y quizás, carece de una gran figura, me parece que la gran figura, podría ser, Gerard Moreno, por ese título que tuvo con Villarreal, y con la temporada, eh, individual que tuvo, muy, eh, donde hizo muchos goles, eh, ¿a dónde le ves? ¿Hasta, hasta dónde ves que llegue esta España? Mira, España, yo, para serte honesto, por más que es una selección muy competitiva, viene con jugadores jóvenes, tiene la carencia de ansios, podría cambiar, que creo que cambia mucho la circunstancia del equipo como tal, eh, yo puedo pensar de que, España hay clasificar, hay clasificar, jugando los, los cuartos al final, muy bien, no creo que un España le pueda ganar a un Inglaterra, para serte honesto, sí, muy, realmente, eso es tan importante, es tan importante, es tan importante, que hacer una primera pasada, es así, para mí, nunca, y si le va a tocar jugar con el grupo F, y si va a jugar con el grupo F, peor todavía, porque te puede tocar Francia, o Alemania, no sé, no sabroso el día, está complicado, España la tiene muy complicada, es así, y precisamente, ese grupo F, está con Francia, Alemania, Portugal, y Hungría, todo parece indicar, que esta Hungría, es la, va a ser la, va a pasear, por este grupo, y que los tres, favoritos, Alemania, Francia y Portugal, además de, de pelearse este grupo, puedan clasificar, porque recordemos que, que esta Euro, te da la opción de clasificar, como mejor tercero, y quizás uno de estos tres, se pueda meter ahí, mejor tercero, lo decías al principio, para ti Francia, la gran favorita, no solo de este grupo, sino de la Euro, ¿no? Francia es la gran favorita, no mi gran favorita, pero es la gran favorita, para Europa, porque, creo que, Mbappé, podría quedar, simplemente, esperando una Champions, para decir, lo he ganado todo, cosa que no hizo Cristiano, cosa que no ha hecho Messi, ya Mbappé, tiene lo más difícil, que es el Mundial, Mbappé tiene sus ligas, Mbappé le falta la Champions, o para decir, ahora sí, y bueno, y ganar la Euro, pero yo creo que, que hay un tema importante, con Francia, que lleva también un equipazo, aparte, a mi punto de vista, que, que, que yo siento que, que ha causado sensación en Inglaterra, por su sencillez, por su habilidad, acaba de ser campeón de la UEFA, Champions League, y, y obviamente, forma parte de este, de este equipo, de este equipo, que es un, es un pilar fundamental, que bueno, ya sabemos de quién estamos hablando, yo creo que, 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 que Kanté, es, es este, es este jugador que, que puede marcar la diferencia en una selección, pero sin embargo, a él, tienes a, tienes a Kanté, tienes a, a Mbappé, tienes a Griezmann, tienes a Dembélé, es cuando tú te pones a ver, a ver, a ver, a ver, la plantilla de Francia, tú dices, ¿tú qué es? ¿tú qué es? Esto es una, esto es una locura, y yo sí, yo sí he, he notado, que el equipo francés, juega mejor, sus jugadores juegan mejor, con, con la selección, que con el, que con el, con los clubes, es así, sacando a Kanté, sí, sí, yo también coincido, creo que la gran favorita es esta Francia, por el equipazo que tienen, por la oficina en el mundial, que bueno, viene de, de ser campeones, y, y tiene ese aliciente, ¿no? de continuar el, el camino que en un momento hizo España, ¿no? Con ese mundial, euro, perdón, euro, mundial, mundial, euro, este, pero creo, que en este, aparte de pelearse ese segundo puesto, que yo creo que Francia debería calificar como primera de grupo, son además, dos de los equipos tapados, para mí, en esta euro, y son Alemania, y Portugal, que tienen muy buenos equipos, y creo, que si se lo proponen, no solo de dar para, para pelear, sino, para terminar de dar el golpe en la mesa, Portugal creo que siguió esta línea, en la euro 2016, y hoy, tienen, mejor equipo, que en 2016, pero, tienen que eso, creérselo. aquí hay un tema con Portugal, y es que, pasa lo que pasa en Suecia, con, con Islatan, lamentablemente, en este caso Islatan no va a estar, pero ahora, pero Cristiano, sí va a estar en cancha, presente, con el equipo, y es que, Cristiano tiene un gen competitivo, impresionante, Cristiano tiene, es un tipo, que se prepara, para sus partidos, y nada puede salir mal, entonces, la presión de los jugadores, que debe tener Portugal ahorita, que son gente joven, de saber que quieren jugar con Cristiano, y que Cristiano, quiere llevársela a euro, quiere levantarla, de verdad que, no tuvo la oportunidad de levantarla, aquella vez que Grecia, los dejó fuera, no sé si recuerda, en esa euro también, entonces, al final, tú te pones, te pones a ver, y dices, wow, Cristiano, tiene, la posibilidad, de bueno, de levantar esta copa, importante, que para él, es importante, pero hay que ver, que tanta transmisión, o que tanto gen competitivo, puede transmitirle, al equipo, para mí, de los, de los, de este grupo, para mí, es el tercero, el tercero, yo veo Alemania, más posicionada, que Francia. Sí, el tema de Alemania, es que se ha visto, un poco, intermitente, en los últimos partidos, tanto de eliminatoria, como de amistoso, y de ahí, que también, creo que es fundamental, que, que Joaquin Lowe, llame a, a Thomas Müller, y a Matt Hommel, para ser esos grandes jugadores, dentro de este grupo, ¿no? este, todavía tienen oportunidad, no han llegado todavía, tienen oportunidad todos. Sí, pero creo que, que algo, algo que tiene esta Alemania, es que, cuando tienen que jugar en serio, por decirlo de alguna manera, en grandes competiciones, terminan jugando en serio, y más con este, con este técnico, ¿no? con Joaquin Lowe, no sé si les dé, claro, para hacer como, como fue en Brasil 2014, donde terminan siendo campeones, pero creo que, que es eso, si se lo creen, Alemania puede ser, de los grandes equipos del torneo. Yo te voy a decir, yo soy bien honesto, a ese, a ese grupo, le faltó nada más a Inglaterra, para, para hacer, la locura, la euro, prácticamente, la gente iba a estar pendiente, del grupo F, sí, pero, pero, para hacerte, para, para, para venir con, con más realidad, sobre esto, yo, yo sí creo que, que Alemania, tiene posibilidades, de, de, de clasificar, más posibilidades que, que el mismo Portugal, lo que sí, no veo a una Alemania, ganando la Francia, eso sí no lo veo, puede pasar, no lo veo, sí. Francia, Francia, también, en la gran presión, de aparte de ser la favorita, de decir, soy la campeona mundial, hay que, hay que, hay que, hay que verse la cara, de que, Alemania viene a ser, la anterior, campeona mundial, entonces, tiene la posibilidad, de arrebatarle, ese título, porque, que Alemania, le gane a Francia, y clasifique, como primero de grupo, es prácticamente, quitarle un poquito, de brillo, a lo que ha sido, Francia, en el mundial de Rusia, y a lo que viene siendo, la selección francesa, entonces, aquí hay una pelea, de campeones del mundo, de los últimos dos campeones del mundo, que nadie esperaba ver en esta Eurocopa, es así, es así, y creo que coincidimos acá, Hungría, lamentablemente, no tiene nada que buscar, porque no le veo, la misma peligrosidad, que tuvo, por ejemplo, en la última Europa, no, también el equipo, el grupo, o sea, si nos vamos al partido, igual, Francia, Hungría, o sea, sabemos que, Francia tiene toda la posibilidad, y, y, y aparte, el, aunque ellos, aunque Hungría llegue, también, como muchos de los equipos, y como lo hemos dicho anteriormente en el programa, llegue con el, con la medalla, de que no soy favorito, de que, de que le puede complicar el grupo, a cualquiera, de que una buena estructura, una buena parada de Hungría, en el terreno de juego, puede hacer un, algo totalmente inesperado, cosa, cosa, que normalmente pasan, en los torneos, siempre pasa algo inesperado, que tú no te imaginas, y que pase, yo no creo que Hungría, sea ese algo inesperado, pero, pero, Francia, y Alemania, tienen, tienen que salir, creo que el primer juego es con Alemania, ¿con quién? Francia y Alemania, Francia y Alemania, de ese, Francia y Alemania, y Portugal y Hungría, Portugal y Hungría, sí, ahí, ahí, ahí va a depender de lo que pase, de lo que pase, sin embargo, bueno, hay que, yo no, yo no creo, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que esta Hungría, va a pasear en la Eurocopa. Muy bien, muy bien, eh, no podemos terminar, Javier, sin preguntarte, ¿no? ¿Cómo ves, a quién ves en la final, mejor dicho, y quién ves, a quién ves levantando el trofeo? Mira, eh, yo, puedo decirte la final, sí, creo que es la final que todos hemos estado esperando, y, y creo que podría ser una bonita final, Inglaterra, Francia, sería la final que yo quise ver, sería un partidazo, y, 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 y me encantaría ver a Inglaterra levantando la, la copa, la Eurocopa, para serte honesto, aparte de algo muy simbólico, estás ganando en tu casa, te llevaste la Champions, y aparte de eso, no es un torneo cualquiera, son los 60 años de la Eurocopa, entonces, este es el, el, el torneo número 60, de este, o sea, el torneo 60, de, de esta gran competición, entonces, sería muy bonito, para mí, Francia es campeón, perdón, Inglaterra es campeón, a Francia quedaría subcampeón, y bueno, este, creo que Harry, ¿quién sería el, el, el capitán Harry Kane? Creo que sí, sí, sí. Estaría, Harry Kane estaría levantando, eh, la copa, y, y estoy seguro que esto es, este favoritismo que yo estoy colocando, creo que el, el 80% de la población que ve fútbol, sabe que esto puede suceder, y que creo que será así. Es así, yo por lo pronto, bueno, creo que, más por gustos personales, me gustaría ver un, a lo mejor ver una final nuevamente, Francia, Portugal, creo que se puede dar, como decía, si Portugal se lo cree, pero creo que esta vez, Francia debería terminar de dar el golpe, porque se quedó a muy poco, en el, en la última Euro, y creo que esta selección, le cae muy bien, como anillo al dedo, la inclusión de Karim Benzema. Sí, totalmente, totalmente, Karim Benzema, regresa a la selección francesa, para ponerla más peligrosa aún. Seguro, para todos tus seguidores, que te están viendo, y, 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 es que, les garantizamos, que va a haber una bonita Euro. Es así, es así. Y bien, como, como te decía, Javier, bueno, una Euro que comienza, en, en par de horas, y bueno, con esto terminamos la, la previa, de verdad, hermano, agradecerte, por estos minutos de, de tu tiempo, y, y nada, creo que la, la hemos pasado bastante bien acá. Así es, yo quiero darte las gracias a ti, a tu equipo de trabajo, a todos tus seguidores, también mandarles un fuerte abrazo, decirles que, pues, que Ando Fútbol es la casa de cada uno de los seguidores de ustedes, y que, bueno, aquí tienen, a, lo que necesiten, lo que quieran, lo pueden también, necesiten alguna información, pues, estamos a la orden, pero no me quiero ir antes, sin, eh, quizás topar un poquito, y hacerte una pregunta importante, Alejandro. A ver. Vamos a mojarnos, vamos a ver, ¿cómo, cómo quedará el partido de mañana? Turquía, Italia. Para mí, gané Italia, por la mínima, pero gana, 1 a 0. Yo creo que Turquía, yo, yo, yo creo que Turquía va a ser un buen partido, pero va a ganar, eh, Italia 2 a 1. Muy bien, muy bien, también se, se puede dar, como lo decíamos, ¿no? Ucrania tiene, perdón, Turquía tiene para, para la sorpresa, y a, y a este equipo italiano. Claro, ojo, sé que gana Italia, pero estoy seguro que, que Turquía marca por lo menos un gol. Muy bien, muy bien. Bueno, como les decía, Alejandro, sí. Darte las gracias, me queda nada más darte las gracias por la invitación, y espero que verte también en Posteando Fútbol, tenemos una cita también con Alejandro Di Porasia, para analizar un poquito lo que van a ser los partidos en la Copa América, vamos a estar hablando de la Vinotinto, y de ese, ese gran, gran cariño que le tenemos a esta, a este maravilloso deporte, sobre todo cuando juega nuestra selección. Seguro que sí, hermano, seguro que sí, agradecido contigo por esa invitación, y por estar acá, ¿no? Y obviamente ya lo veníamos conversando, como te dije, fuera de micrófono, y bueno, habrá una alianza, ¿no? Entre Posteando Fútbol y Detrás de Cancha, para futuros proyectos, también. Así es, Alejandro, así es, pronto van a saber un poquito más de nosotros, vamos a estar trabajando en conjunto, y nada, lo que se necesita en este maravilloso mundo deportivo, y en el periodismo, y en lo que hagamos en la vida, es hacer las cosas con amor, pero lo más importante es juntarte con la gente que quiere trabajar de la misma manera que tú, y creo que esta alianza entre Posteando Fútbol y Detrás de Cancha va a traer muchos buenos resultados y cosas muy positivas. Es así, es así, hermano, de nuevo, agradecerte y te mando un gran abrazo. Igual, Alejandro, saludos a la familia y un fuerte abrazo para ti. Cuídate mucho. María 2 Alianza Gracias por ver el video.